La opinión de Los mecanismos empresariales de Jalisco, American Chamber, el Consejo Agropecuario de Jalisco, la Cámara de Comercio, el Centro Bancario, el CCIJ, COMSE y COPARMEX, hacemos los siguientes planteamientos. Primero, que se garantice la autonomía e independencia del Poder Judicial, evitando injerencia de grupos de poder y o fácticos. Segundo, fortalecer el mecanismo de selección de jueces y magistrados, que los expedientes con su formación académica y profesional sean públicos y sea posible constatar la existencia de una carrera judicial con los conocimientos requeridos y una sobrada solvencia moral y ética. Tercero, la inclusión de la iniciativa privada dentro del Consejo Técnico de Planeación del Poder Judicial para en conjunto lograr la reconstrucción de la confianza de la sociedad en el sistema de impartición de justicia. Crear un Observatorio Ciudadano del Poder Judicial en el que los ciudadanos podamos vigilar y participar activamente en los procesos de impartición de justicia mediante el principio de justicia abierta. En 2017, uno de nuestros retos más importantes es impulsar un Poder Judicial autónomo, confiable. Jalisco necesita que se imparta justicia conforme a la ley, de manera eficiente y de acuerdo con los máximos estándares de transparencia. Solo así se podrá recuperar la credibilidad del Poder Judicial para garantizar un verdadero Estado de Derecho en Jalisco.